La imprenta en Yucatán La imprenta llegó hace 200 años a Yucatán y ahora queremos dejar testimonio de su importancia con una serie de actividades ya que antaño las publicaciones difundían pensamientos corrientes ideológicas y políticas manifestó Raúl Vela Sosa titular de la Secretaría de la Cultura y las Artes El objetivo de la conmemoración es valorar la importancia de la imprenta en esta entidad y lo haremos con la participación de académicos investigadores, editores, impresores y periodistas como Romeo Frías Bobadilla explicó en rueda de prensa señaló que las nuevas generaciones deben conocer los valores de la imprenta se organizarán visitas guiadas a la biblioteca yucatanense y se darán a conocer una cronología de impresos yucatecos en www.culturayucatán.com el portal de la Secretaría de la Cultura y las Artes en ese marco el 21 pasado se rindió homenaje al periodista y escritor Leopoldo Peniche Vallado en el Centro Estatal de Bellas Artes